Amigos, bienvenidos al programa de dispositivo que nos encontramos directamente de los estudios de voces porque hoy día hemos visto el primer capítulo que se va a presentar este viernes 19 en el canal internacional e-entertaining y me encuentro aquí con la señorita Warner que nos ha dado una lección de vida, nos ha enseñado las 8 claves de la felicidad y por eso queremos comentarla, porque es tan importante para ti la felicidad Linda, hermosa, te felicito por tu entusiasmo y tu buena onda me encanta conocerte y haber podido compartir toda esta jornada y decirle al público que muchas veces nosotros creemos que la felicidad está en factores externos como tener un cuerpo bonito, una cara bonita, un trabajo, una casa en algo que es más bien material y lo que yo he descubierto a través de mi estudio del año pasado a la Universidad de Yale es que la felicidad se basa en disfrutar la vida en 8 claves que hoy día pudimos practicar conocer tus fortalezas personales meditar, dormir, hacer ejercicios conectarte con gente disímil hacer cosas filantrópicas, ayudar al prójimo la felicidad es una decisión que uno toma todos los días y es súper importante aprender a conectarse con eso y saber que todos podemos potenciarla es distinto de estar contento de la felicidad porque estar contento es un estado pero la felicidad es una forma y estilo de vida como bien describiste en estas 8 claves a mí me gustó la gratitud qué importante es ser agradecido de todos los mínimos detalles de la vida muy importante el amor, la gratitud de estar conectado con tu propósito de ser capaz como de salir adelante a pesar de la adversidad la felicidad está en eso en pequeños detalles que todos podemos trabajar y estoy muy feliz de contarles que este día tuve la posibilidad de lanzar en nuestro país el documental Voces de E-Entertainment que se va a mostrar ante toda la opinión pública este viernes 19 a las 10 de la noche no se lo pueden perder ¿por qué? porque se trata de un experimento social a través de tecnología en donde se le pidió a 350 mujeres que conformaran cómo se hace el rostro perfecto de una mujer en nuestro continente en esa oportunidad hubo mucho diálogo muy interesante para sacarnos prejuicios sacarnos esos como estereotipos de la mujer perfecta la mujer ideal y esto tiene que ver con una nueva estrategia del canal de las celebridades del canal de la cultura pop que pretende ayudar y enseñarnos a todos acerca de inclusión, diversidad y por supuesto de liderazgo de mujeres que van a la vanguardia que tienen una mirada opinante acerca de los temas que a todos nos convocan estoy muy feliz de haber podido también compartir en esta ocasión parte de mi proyecto como coach neurolingüístico con la charla 8 claves de la felicidad y como regalo para ustedes contarles que la felicidad se crea constantemente a través de nuestros actos a través de nuestros pensamientos de las relaciones que tenemos solo un 40% de la felicidad se compone a través de una carga genética el otro 60% lo elaboramos cada uno y cada una de nosotros por eso la invitación es a que disfrutemos la vida que nos conectemos con lo real y que por supuesto seamos cada día mucho más felices les mando un abrazo y un beso muy grande queremos invitarles a hacer el nuevo capítulo de Voces ya recuerden este viernes por el canal E-Entertainer Online loco grande y disfruta aquí presenta una producción original dedicada a darle voz a la mujer yo leía en televisión dos o tres quizás un poco más de personas de piel oscura los medios son cajas de resonancias en lo que una sociedad se expresa el primer documental que cuestiona los estándares de belleza desde el sentir de mujeres latinoamericanas hay otras voces que empiezan a poner en cuestión esto no que es la belleza las razas como categorías biológicas no existen eso está demostrado Voces de I estrena el viernes 19 de noviembre solo por I